... ... Vamos a empezar puntuales y vamos a tratar de llevar... ...la cosa bien, el ritmo bien, porque puede prolongarse, como sabéis, mucho... ...y vamos a intentar que sea lo justo. Bueno, jornada final. Muy buenas noches, señoras y señores. Les saludamos un año más desde la Catedral del Cante... ...el antiguo mercado público de la Ciudad de la Unión... ...donde esta noche se celebra la final del Festival Internacional del Cante de las Minas. El broche a una edición que ha sido realmente especial, posiblemente irrepetible... ...y en la que se ha festejado el 50 aniversario del certamen, las bodas de oro. Al escenario de este emblemático y bellísimo edificio unionense... ...se han subido este año algunos de los más grandes del flamenco... ...Paco de Lucía, Poveda, Sanlúcar, Maite Martín, Merced... ...o el ballet nacional de José Antonio. Pero hoy llega el momento mágico de la final de los concursos... ...de cante, baile, guitarra e instrumentación. Tras tres apasionantes semifinales, en las que han tomado parte 33 artistas... ...llegados de toda España, solo 12 han sobrevivido... ...y van a pelear por los máximos galardones, entre ellos la codiciada lámpara minera. En total, el festival reparte 100.000 euros en premios. El mercado está absolutamente abarrotado, las entradas están agotadas desde hace varios días... ...como ha sucedido, una noche sí y otra también, a lo largo de esta edición del festival... ...del cante de las minas. Vamos a aprovechar, mientras el presentador Juan Ramón Lucas se está dirigiendo al público... ...vamos a aprovechar para dar a conocer la identidad de los finalistas. Esta noche la verdad es que la final va a ser mucho más ágil, mucho más ligera que el año pasado. El año pasado fueron siete horas de final y como dicen que de los errores se aprende... ...pues los organizadores del festival desde luego estaban dispuestos a que eso no sucediera este año... ...y lo que han hecho es, bueno pues lo que han hecho es acortarlo un poquito, menos finalistas, solo 12. El año pasado eran 19 los finalistas que había en el festival. Hay menos finalistas y además los que van a participar van a hacer menos cantes... ...con lo cual se presume que la final aproximadamente puede ir en torno a las tres horas y media. Es lo que se calcula en principio, tres horas y media, más la entrega de los premios, en fin. En total pues máximo cuatro horas, pero no siete como el año pasado, que fue desde luego pues una auténtica barbaridad. Como digo son 12 los finalistas, son dos instrumentistas, hay dos bailadores como cada año... ...en este caso son dos hombres, no hay representación femenina, dos guitarristas y el resto son cantadores. Y algo, un dato muy importante y es que aspirantes a lámpara minera solo hay dos artistas este año. La cosa está entre dos. Entre Ana Mochón, que es una jovencísima cantadora granadina de 15 años, que ya el año pasado conquistó el premio por Granadinas. Y Miguel de Zortega, que bueno pues viene al festival después de 10 años, en el año 99 y en el año 2000... ...conquistaba varios premios, varios premios aquí en el festival, incluso llegó a ser segundo en el apartado de Mineras. Diez años después vuelve a presentarse al festival y ha conseguido meterse en la final, incluso aspira, como les digo, a ganar la lámpara minera. Luego ya les iré contando más cosas de todos los participantes, de todos y cada uno de los participantes. De momento, claro, como ha habido pues una selección tan grande, resulta que algunos premios ya de antemano están desiertos. Por ejemplo, en el apartado de cantes mineros, el grupo E, que es el de Murcianas y otros cantes mineros, nadie va a hacer esta noche ningún cante de ese tipo. Por tanto, ese premio ya de antemano queda desierto. Y luego en el grupo segundo, en los cantes de Málaga, Granada, Córdoba y Huelva, en el grupo B, que son otros cantes de Málaga, Granada, Córdoba y Huelva... ...la Granainas y todo eso, tampoco hay ningún aspirante hoy, por tanto también está desierto. Son dos premios menos, dos premios que esta noche no se van a otorgar. La noche la va a abrir el instrumentista Abdon Alcaraz Rodríguez, es uno de los dos murcianos que participan en esta final. Va a tocar el piano, el año pasado fue segundo, ya estuvo en esta final y este año repite. Su abuelo materno de la Unión, su abuela era pianista, nos va a ofrecer para comenzar un tema que se titula Aires de Taranta. Es una composición especial para el festival que ha hecho Abdon Alcaraz Gutiérrez, como les digo, de Murcia, 33 años, segundo el pasado año en el concurso de instrumentistas... ...y este año va a buscar el filón, que es el premio que se otorga en este año. Amén. 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 de la unión el murciano abdón alcaraz gutiérrez que lucha pelea por el filón el primer premio de instrumentistas el año pasado segundo acarició el premio aires de taranta esta primera pieza que como les comentaba es una composición expresa para el festival ahora nos va a ofrecer gitana que es una bulería con orquestación violines chelo esta fue la primera obra que compuso abdón alcaraz con sólo 11 años luego es verdad que la ha retocado un estribillo muy bonito le añadió la letra he estado viendo los ensayos precisamente han estado haciendo este este tema gitana y la verdad que está muy bien ahí les dejamos para que sigan disfrutando con esta apertura de la final del festival del cante de las minas de la unión en su edición número 50 las bodas de oro es el broche de oro a esta magnífica edición aquí en la unión que les ofrece siete región de murcia que también pueden seguir a través de honda regional de murcia y y y y y ¡Gracias! Música 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 Bitana que entiende de amor Conoce a la luna, las estrellas y el sol Son los soneros ya no me he visto Y que la luna me cae sin ti Bitana que adentro de mi De noche la estrella, un capito brillo Y es de noche la luna, me sueño y cana Y en todo el día me he visto, mamita, me he llorado Música 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 Realmente magnífica esta pieza, esta gitana La bulería que nos ha ofrecido Abdon Alcanaz Este murciano, desde luego Pues es un gran artista, que duda cabe Fue segundo, les recuerdo el año pasado Esperemos que este año tenga suerte En cualquier caso va a tener que luchar con Oscar Gómez Calatayud Que es un artista valenciano Que toca la flauta travesera Que le veremos luego más avanzada la noche Pues casi, casi a la mitad, más o menos, de la final Bueno, pues son dos instrumentistas Son también dos guitarristas Les hemos visto que hay dos murcianos en la final Uno es Abdon Alcaraz Este pianista que hemos visto hace un momentito Sobre el escenario Y el otro es un guitarrista cartagenero Cayetano Moreno Tano, como se le conoce Que también le veremos Precisamente será el segundo guitarrista En intervenir en esta final En cuanto a cantadores Este año hay seis cantadores en esta final Bueno, hay algunos muy conocidos La verdad es que se han quedado por el camino De las semifinales Pues algunos también muy conocidos Que habían ganado otros años premios Por ejemplo, Pedro Cintas de Badajoz José Luis Villena Panadero El niño Aurora de Castellón El coloraito Sergio Gómez Delgado Tampoco se ha metido en la final Esther Merino Pilo de Badajoz Pedro Peralta de Cáceres En fin, algunos muy conocidos Que como digo Pues se han quedado fuera de la lucha por los premios Pero el que viene a continuación Pues también es conocido Si siguen ustedes habitualmente el festival año a año Pues seguro que les sonará el nombre De Juan Antonio Camino Vencesla Es un cantador cordobés Que tiene 30 años Que fue segundo ya en el concurso de Mineras Estuvo a punto de ganar la lámpara Minera Pero bueno, pues se quedó ahí rozando Se quedó a punto de ganar la lámpara En esta ocasión venía con dos palos De Cantes de Levante Minera y Cartagenera No se ha podido clasificar en el apartado de Minera Por tanto no aspira este año a la lámpara Pero sí va a hacer una cartagenera Se va a disputar este premio Las cartageneras que son el grupo 1 Cantes Mineros El apartado C Dotado con 4.500 euros La va a disputar con Miguel Pérez Ortega Miguel Ortega Que este sí aspira a lámpara Minera Puesto que sí se ha clasificado en el apartado de Mineras Juan Antonio Camino Vencesla Es un hombre que, bueno, pues tiene una dilatada trayectoria A pesar de que todavía es joven Tiene 30 años tan solo Pero ha actuado con hombres importantes Ha actuado, por ejemplo, con Fosforito Con Chocolate Con José Mercé Con Calixto Sánchez José de la Tomasa Capullo de Jerez O el Lebrijano Entre otros Y en cuanto a premios Bueno, la verdad es que La lista es larguísima Yo no voy a detallar todos los premios Porque es que, ya les digo Es muy extensa Pero sí vamos a recordar, por ejemplo Los que ha ganado aquí en la Unión Aquí, por ejemplo, pues ha ganado en el año 2006 Por Seguirillas En 2007 ganó por Malagueñas y Cartageneras Que es precisamente el apartado En el que va a participar ahora Y luego, ya les comentaba yo antes Que ganó también un segundo premio En Mineras Que fue en el año 2008 2008 Y luego dos premios También por Soleá Y por Cartageneras Es decir, que ya ha ganado dos veces En el apartado de Cartageneras Tiene, pues si se... Lo contamos Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco Tiene seis premios ya Aquí en el Festival del Cante de las Minas Con lo cual, pues es un viejo conocido Este cordobés Juan Antonio Camino Vencesla Juan Antonio Camino Como realmente se le conoce También les voy a contar Ya saben más o menos Cómo funciona la mecánica del festival En esta final Que algunos cantaores Traen su propio tocador Pero hay otros que no Y entonces el festival Pues les asigna un guitarrista oficial Hay dos guitarristas oficiales Que son Rosendo Fernández Y Antonio Muñoz Dos excelentes guitarristas Que, bueno, pues acompañan a los finalistas Que no traen su propio guitarrista O sea, no es el caso De Juan Antonio Camino A quien ya vemos sobre el escenario Y que nos va a ofrecer Una cartagenera El... Bueno, ya lo he contado al principio Pero es que la verdad es que vemos El interior del mercado Es que está absolutamente abarrotado Está lleno, como se suele decir Hasta la bandera Les dejamos ya con la actuación De Juan Antonio Camino Y su cartagenera ¡Suscríbete al canal! 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 La calle no tiene perdón de Dios, veo que te vaquea señalando con el león como se quedó. San Juan, señalando con el león como se quedó. San Juan. San Juan, señalando con el león como se quedó. San Juan, señalando con el león como se quedó. San Juan. 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 Música Acuérdate cuando ando entonces Ay, mamá, ven, carcita brinca Ahora no me conozco Conocer, compañerita de mi alma Ahora no me conozco Conocer, que la la mea Que viene el guardacolaco Conocer, que viene el guardacolaco Pues vamos a entrenar un nuevo apartado Hemos tenido ya instrumentación Con Abdón Alcaraz, con su piano El murciano, hemos tenido dos cantadores Juan Antonio Camino y Domingo Herrerías Y ahora vamos ya con el baile Dos bailadores vamos a tener esta noche No hay presencia femenina, como ya les comentaba al principio Tendremos a Jesús Gil Jesús Gil Que viene desde Madrid Y luego, más adelante, vamos a tener Al bailador Francisco Hidalgo Calero Jesús Gil, que nos va a ofrecer dos piezas Como hacen todos los bailadores en la final Una es obligatoria Ya saben que el taranto es obligatorio Tienen que hacerlo Luego ya el segundo es de libre elección Igual que en la guitarra Obligan a hacer la taranta al guitarrista Y otro más, ¿no? Pues en este caso La intención de Jesús Gil Es comenzar con el taranto En su primer baile Como digo, es un bailador gaditano de nacimiento Pero que reside en Madrid Que comenzó con seis años, nada más Y que se inició en las academias de danza flamenca De Pepín Muñoz o de Pilar O'Gaya Pilar O'Gaya la hemos visto aquí también Hace unos años En la final del Festival del Cante de las Minas de la Unión Nos quedamos ya con esa imagen Que estamos viendo del escenario Del viejo mercado público La actuación ahora de Jesús Gil Fernández Artísticamente Jesús Fernández ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Ay, que hay un grito que no veo! ¡Ay, que no veo! ¡Ay, que bienvenido a mi alma! ¡Ay, que bienvenido a mi amor! ¡Ay, que bienvenido a mi alma! mi cobardía esto lo mejor está bailando bien chiquita ¡oh! ¡ah! ¡ay! 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 porque yo no puedo más la fuerza me está cortando ¡ay! 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 y es porque yo no puedo más ¡ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Y ayer en un mundo nuevo! ¡Ale! ¡Y ayer en un mundo nuevo! ¡Chule lo que lo ahora pero le falta un minutero! ¡Chule lo que lo ahora pero le falta un minutero! ¡Nlego de Ch� друзья! Yali, 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 Yali... Y con el Yali, 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 Yali... Y con el Yali, 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 Yali... Y con el Yali, 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 Yali... El taranto con el que ha abierto su participación en esta final... jesús fernández este gaditano afincado en madrid que luego dentro de un poquito volverá al escenario del festival para ofrecernos para bailar por soleá en su segunda intervención ahora vamos a ir de nuevo con el cante y vamos a tener sobre el escenario a una de las dos mujeres que van a participar en esta final de la edición número 50 el festival del cante de las minas hay mayoría masculina este año en cuanto a participantes solamente hay dos mujeres como les digo dos cantadoras una es inma de la vega y la otra es aspirante a lámpara como les comentábamos al principio ana mochón vamos a quedarnos con inmaculada mellado dorado inma de la vega es una cordobesa de sólo 23 años bueno pues en la semifinal participó con minera y tangos pero no ha podido meter la minera en la final solamente por tanto nos va a ofrecer unos tangos el nombre de inma de la vega le viene de una peña de un pueblo de córdoba al bendín es el pueblo de sus abuelos y ella bueno pues quiso ponerse ese nombre de la vega y bueno es la primera vez que viene al festival del cante de las minas no hay antecedentes de su familia en cuanto a cantadores es una mujer muy preparada 23 años solo pero tiene la carrera de magisterio musical y ahora mismo está en el conservatorio de cante flamenco vamos a escucharle ya está ahí sobre el escenario y vamos a ver su actuación de hacer unos tangos esta joven cordobesa inma de la vega ahí está ya sobre el escenario nos quedamos con ella y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cautivaron! ¡Cautivaron! ¡Ya las peñas se las trajeron! Ya se la trajeron Allí en la pila Allí en la pila del bautismo Candelaria le pusieron Candelaria le pusieron Tú te colocas ahí enfrente de mí Que por si acaso yo me quedo pa' atrás Empúgalo el columpio, empúgalo el columpio Empúgalo el columpio, empúgalo el columpio Empúgalo el columpio, empúgalo el columpio Mi Carmen sal al balcón Y acaricia su clave Carmen sal al balcón Y acaricia su clave Y acaricia su clave characters su licencia ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Que me ha dejado herencia, que me ha dejado herencia Que me ha dejado mi padre Un cambellillo, una mezzia, la suerteza y que alegría Se me ponen noche y día, que ni por mente reales Que me ha dejado mi cambellillo, que me mi pare, que me mi pare Se me ponenalle ¡Gracias! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, dame paciencia. Dios mío, dame paciencia, Dios mío, dame paciencia, pa' aguantar tu espíritu, pa' aguantar tu espíritu. Dios mío, 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 Dios mío Pa' aguantar yo este gitano Me falta la resistencia Me falta la resistencia Ay, tiene cristal de mi copa Tu cara se reflejó Ay, tiene cristal de mi copa Tu cara se reflejó Ay, acá hay poco al licor Que yo me llevo a la boca Que de veneno me sirvió Ay, miente como hay Dios Ay, miente como hay Dios Que con el gale, gale, gale Con el gale, gale, gale Ay, con el gale, gale, gale Que con el gale, gale, gale Gale, 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 gale Los tangos de himna de la vega Y ya vamos a abrir el último de los concursos que nos falta Hemos tenido instrumentación, cante, baile y ahora llega ya la guitarra Tendremos dos guitarristas esta noche Vamos a tener al cartagenero Cayetano Moreno más adelante Porque ahora llega el turno de Francisco Moncayo Gómez Él artísticamente quiere que le llamen Gastor de Paco Aunque tampoco le gusta demasiado y lo voy a explicar Tiene 17 años solo, él es nieto de Paco del Gastor Y bueno, él dice que quiere conseguir lo que consiga por sí mismo Que nadie le eche una mano por el hecho de que su abuelo es quien es Y por eso tampoco le gusta demasiado que le llamen Gastor de Paco Quiere llamarse Gastor de Paco pero cuando él ya realmente haya conseguido abrirse paso dentro del mundo de la guitarra Viene de Morón de la frontera de Sevilla, como les digo solo tiene 17 años Ha venido con algunos seguidores que le han acompañado hasta aquí, hasta la Unión Y bueno, pues tiene previsto hacer primero la taranta, que es el toque obligatorio Y posteriormente haría una guajira en su segundo toque En el caso de los guitarristas no es como en el baile En el baile se hace un baile y luego al ratito vuelve a aparecer el bailador Se toma un pequeño descanso, se cambia incluso de indumentaria para hacer el segundo baile Aquí en el caso de la guitarra van los dos toques seguidos Primero uno y luego otro En este caso, como les digo, hará la taranta, que es obligatoria Y posteriormente la guajira, salvo que haya cambiado de idea En fin, haya cambiado el orden Pero en principio es el orden que tenía previsto Él empezó con solo ocho años Empezó a recibir clases de guitarra flamenca De la mano precisamente de su abuelo, de Paco del Gastor Y bueno, pues ha estado formándose Y actualmente sigue haciéndolo como alumno de la escuela Cristina Jeren de Sevilla Ahí estamos viendo incluso como le está dedicando Lo ven ustedes para mi nieto, Gastor de Paco La guitarra, la guitarra es el detalle La guitarra es precisamente de su abuelo Con la que está tocando verano 2009 Fue cuando le firmó Paco del Gastor en Morón esa guitarra La escuchamos ya La guitarra es el detalle Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video 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 Malagueño Gracias por ver el video 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 Y tú Gracias por ver el video 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 Ana Mochón se juega la lámpara minera. La 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 Mochón se juega la lámpara minera. Compañerico. Compañerico minero. Compañero. Compañerico minero. Compañero. 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 Música Música Va el minero a la mina La va a ir con bien peinado Música Y cuando sube pa' arriba Música 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 Vamos, estaba clarísimo que iba a ganar también Pero este año está la cosa muy en el aire Hay mucha incertidumbre Pues vamos a escuchar la taranta de Ana Pochón Recuerden que para ganar la lámpara Tendría que ganar la minera y también la taranta Es bastante complicado Gracias por ver el video 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 Y me dijo ¿Cómo? Ay, ay, se murieron Todos los mineros Los pobrecitos murieron Los mares, mares, mares de mi alma Los tangos Con eso ya se despedirá Y ya la suerte echada para ella Esperar a ver qué decide el jurado Yo imagino que si no se llevará la lámpara o no Pero premios se llevará alguno seguro A ver si es la lámpara o no es la lámpara Bueno, pues la última actuación Bueno, pues la última actuación Bueno, pues la última actuación, tangos, Ana Mochón Que pone ya el punto y final Sobre el escenario del mercado público de la Unión Tango Y pues ir tomó uno de tal Puerto que te vi marcha Puerto que te vi marchar Y en un barquillo de puma Ay, con la mera jarda del mar Ay, que ya no te veo más 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 Ay, que ya no te veo más